Estamos celebrando el Día Internacional de la Danza... ...evento que ocurrió el pasado lunes 29... ...reivindicamos la actividad de la danza... ...la sacamos de las aulas para enseñar a todo el mundo... ...como es una actividad en un día más o menos normal... ...leemos un manifiesto elaborado con motivo... ...del Día Internacional de la Danza... ...va a haber una exhibición de una clase de ballet... ...va a haber una exhibición de danza del vientre... ...y va a haber una exhibición de danza moderna... ...que son tres de las muchas cosas... ...que se pueden encontrar en una escuela de danza. ...que la violencia 대한 a puede Costa��이... ...que son de la curry y hagan... ...de los dos mujeres tendremos Ninja Turismo... ...d historia del Día Internacional de la Danza... ...que son de esas bien... ...de los dogringes Ryu Lurón de la Danza... ¡Gracias! ¡Gracias!